Primero fue... Álvaro de Bazaar. Ahora es... Infanta Elena. Sí, ahí en el barrio del Real, sí, hombre. Sí, ahí donde está el polideportivo Lázaro Fernández. Ahí, ahí, ese que está ahí cruzado. Ha vuelto... Demolition Man. Lo tacha todo. Borrado, quitado. Amigos de lo que queda de día, hoy estamos, concretamente, en la calle Infanta Elena, una calle que también parece ser que está incluida en el proyecto de ordenación urbana, al igual que estaba Álvaro de Bazán. Lo que pasa que no se ha dicho nada al respecto todavía. Bueno, pues a ver qué explicación nos dan los vecinos. Aquí, más de cuarenta y tantos años llevan viviendo nuestros vecinos de este populoso barrio. Vamos a hablar con ellos. ¿Aparcamientos subterráneos? Sí. ¿Por qué? Está de moda eso, ¿no? Está de moda porque antiguamente lo que es la calle Marchica era zona verde porque era donde estaban las huertas. Era zona verde porque estaban las huertas y estaban... Sí, las cutillas. Eso. Por eso era zona verde, ¿no? Claro. A mí me tienen que dar una casa en condiciones para yo moverme tranquilo. Muy buena. ¿Qué pasa aquí? Pues eso quisiéramos saber nosotros. Mire usted. Dime tu red. Le explico. Proyecto de ordenación urbanística. El con la Bernarda. Eso. Pues eso es lo que pasa. Eso tiene que hablar con el alcalde primero. Sí. Yo tengo aquí cuarenta años. Es que se han gastado seiscientos mil euros para hacer un proyecto para todo esto. Por eso se lo reparto a los pobres que hay mucho. Mucha gente para. Claro, yo hablo con los esclaros. No hablo de esclaros. ¿Cómo se llama el alcalde? Eh... No. Yo estoy inventando los arcades aquí. Espérate. Ignacio Velázquez. No, Ignacio Velázquez tampoco. ¿Cómo es? Ah, ese. Juan José Inbroda. Ese, ese. Hablamos. Es que han venido de Alicante. Fíjese usted. No me digas que tú no conoces al Inbroda. Yo no. ¿Por qué? Él a mí tampoco me conoce. Y me doloría mucho de soltar mi casa. Están muy bonitos. Están limpios. Están en condiciones. ¿Quién da la cara aquí? Porque a los bloques que hay en Álvaro de Bazán le han mandado un escrito. Firmado por el señor Marín. ¿Pero? Miguel Marín. No. Rafael Marín. Rafael Marín. Rafael Marín. Álvaro de Bazán. Pero en nuestro caso no lo queremos firmado por Rafael Marín Fernández. Lo quisiéramos firmado por el señor Inbroda o ante un notario. Porque esto, cuando Marín vaya a la calle, esto no nos va a servir a nosotros de nada. Porque no nos van a respaldar. El 60% de las personas que viven son jubiladas. Si mi madre no comenta, yo pregunto, no nos enteramos. Eso es un esparatrapo. Eso sí ya me va a venir a Melita. Sí, va a venir. Yo no lo sabía tampoco. Y el barrio. Sí. ¿Con qué canta el barrio? Oye, porque eso es más joven que yo no te voy a buscar. No, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, volvemos, volvemos. Yo tengo el mismo derecho. Claro que sí. No, no. Tengo 80 años, pero tú no tienes nada. Pero, ¿de dónde te has sacado esta bata de tigre? Ay, pues esta forma. Está, hoy te veo yo muy atigrada. Es de los Estados Unidos. De estar dos unidos, más bien. Es que estamos los dos unidos. Ay. Sí. No me muevo. Y como no me muevo de realidad en mi casa, voy antes para que cuelgo o al que sea. No, no, no. Me quiero quedar en mi casa. ¡En mi casa! No quiero una casa en condiciones. No. Yo quiero esta. Que es que la acabo de terminar de pagar, que he tenido 12 años. Los otros días lo dije. Que no vayan a creer que nos van a mandar ni a veros chinos, ni a la calla a la muerte, ni nos van a mandar a la palmera, ni al palmeito, ni a la zanahoria. Ay, me saquen, se me saquerán con los pies volantes. Antes de contar el pueblo. Una manifestación, para abajo. ¿Cosa? Que diga ella. Me puso hasta el blanco y ya estuve todo el día mala. Yo llevo aquí 41 años. 41. 41. Quería deciros que tiene su hija, porque no me lo creo. Mi hija tiene 15. No, yo ya estoy sola. Tengo hija, pero vivo sola. Sí. He quedado solita. Las niñas se casaron, se fueron, y ya estoy solita. ¿Cuántos añitos tiene? 80. Venga ya. 80. ¿Vos tenéis 80 años? Pero bueno, ¿cuál es vuestro secreto? Vuestro secreto es que vivimos en esta casa y esta casa no da vida. En secreto, en secreto, todo. Esto no lo sabemos nosotras, ¿eh? Claro, ni nosotros. Está usted estupenda, ¿eh? Vaya 80 años, ya me gustaría a mí estar... Ojalá llegue, ojalá llegue, porque... ¿Usted ha fumado alguna vez? No, nunca. ¿Ha bebido? Pues yo me hincho. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso yo no creo que llegue. Bueno, ¿qué nos va a hacer hoy de comer? Y va a la plaza ahora, mira. Ah, que va a la plaza ahora. Claro, todavía no va a la plaza. Chiquilla, que el pescado ya está oliendo, ya. Ah, que está haciendo paella. Hoy comemos paella en casa de Doña Ángeles. De Doña Ángeles. Vamos a comernos una rica paella. Oiga, ¿le importa que mire un poco así la casa por encima? Claro. Y este es un cuarto y el otro, este es el mío, este es el mío. Pues está estupendo. Y podrían haber aprovechado cuando lo de Álvaro, la reunión de Álvaro de Bazán, y decir, bueno, y que estén tranquilos los de la infanta Leonor y la infanta Cristina, que ahí tampoco vamos a cena. Eso es lo que tienen que haber hecho, Dios mío, pero no sabemos nada. ¿Se fría usted? No, no, yo no me frío. Qué va, qué va. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Un besito. Yo estoy tranquila. Muchas gracias, guapo. Pues estamos también con una vecina del barrio, no de esta precisamente, de los alrededores, que parece ser que ha escuchado algo. Cuéntenos. Sí, yo también he oído el rumor ese de que la van a echar abajo, y que va a ser una avenida. Y yo lo he oído. ¿Cuándo lo oyes? Hace varias semanas. Varias semanas. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Cuando el rumor, yo lo he oído a la calle, ahora otra cosa no. Ya, pero es que yo ni eso. Yo había escuchado lo del Álvaro de Bazán, pero esto de Doña Infanta Cristina y Leonor, pues me estoy enterando ahora. Aquí vamos todos monárquicos por la vida, y mira, nos están tocando la Infanta aquí por la cara. La Infanta Cristina, la Infanta Elena, la Infanta Naranja, la Infanta Limón, y toda la que haya que tocar. Andrán Avenida, Infanta Leonor. Claro. Ah, claro, porque es más jovencita. Saque el bolígrafo y empece a tachar, y véngase usted por aquí a tachar, que al final no sé yo si le va a salir rentable esos 600.000 euros con tanto tachar. Los viejos votamos por ellos, porque claro que votamos, porque no están haciendo bien en los viajes, que no pagan los viajes, los viajes. Hay que votar eso, que los pisos no los echen abajo, y no votar por el PP. Que si tiene, oye, ¿alguna carta de don Rafael Marín? ¿Alguna carta de don Rafael Marín para el barrio? Ustedes, cuida con la... Lo que tenían que hacerle a ustedes es la acera más grande, que con la farola ustedes no pueden pasar por aquí. Fíjate la farola donde está. ¿Y eso no? ¿Es para eso no? ¿Para eso no? Los otros están en el mismo portal. Sí. Los bloques. Que no voten ninguno por el PP. Y si quieren venir a decirme lo que yo he dicho, lo digo en la cara. Tu casa está estupenda. Sí. Hace seis años que la hemos comprado. Y muchos sacrificios. Levantándome a las seis de la mañana para irme a la calle. Y cuando te has enterado de esto, ¿cómo te has quedado? Pues me has sentado mal. Que no, que lo veo mal. Que no, que nos tenemos que menear todos los vecinos. ¿No? Una vez que tenemos una casa propia y estoy deseando terminarla a pagar... Que va. Aquí no nos meneamos. Sí, sí. Y yo todavía me quedé cuatro años por pagar. Y si la farora, una persona un poquito gruesa no cabe por ahí. No cabe. Una persona al final, aguanteme, aguanteme, aguanteme. Pues yo digo una cosa. Si Melilla está farta de vivienda, ¿pa' qué hacen un campo de golf? Consulten con nosotros. ¿Usted está a gusto de aquí? Yo, a gustísimo. Y la huerta Salama, que está ahí, hay sitio en vez de... Chalé. Ahí van a hacer chalé. Claro. Chalé. Mucho dinero, mucho interés, eh. Pobrecito. A usted no lo van a mandar allí al lado del campo de golf a vivir en un chalé. Eso seguro. Gracias. Yo vivo en Fanta, Elena, en el 53, ahí vivo yo. ¿Cuántos años lleva viviendo ahí? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. En la casa que me den, tiene que haber un acompañante dentro, porque yo estoy sola. ¿Usted qué quiere? ¿Un acompañante de tipo que es un chico, un hombre? Un hombre. Que pongan un hombre. Que esté bueno. Que esté bueno. Claro, porque si no... Que esté bueno de salud. De todo. De todo. Que esté bueno de todo. Hombre, me refiero a salud, pa... Pa todo, pa todo. Pa todo. Se ha ido mi vecina de al lado. Se ha comprado una casa en la calle Marchica. Hoy he ido a verla yo. Y el dormitorio tiene seis rajas, pero contá. Seis rajas. Y le digo a mi vecina, pues mira, ya tiene seis con la tuya siete. ¿Supieron lo que estoy haciendo? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Un geselito para un recién nacido. Pero yo me tengo que enterar de cómo estás tú. Yo... Ah, soltero. ¿Y entero no? Entero no. Tengo ya... Yo también estoy ya mayor. Yo me llamo Pepita. Y tú... Y tú me vas a dar un beso. Que es lo único huevo que ves a casa. ¡Guau! Gracias, guapa. Y aquel hombre también se lo voy a dar, pero voy a dar la vuelta. Va a dar la vuelta y todo, va a darle. Voy a darle un beso ahí. No veo otro, hijo mío. ¡Muy qué bueno está! Entonces ya sabéis dónde vivo, ¿no? Vale. Ya lo sabemos. Pues ya, amigos de lo que queda de día, que esperamos que llegue todo a buen puerto. No obstante, nosotros, por si acaso, nos iremos con nuestra excavadora al ayuntamiento.